Gabriel Cuadre, candidato de Nueva Alianza a la Presidencia de la República, asistió a un encuentro con los estudiantes de la Universidad Lasalle, donde habló del tema de educación y de la actual forma de gobierno en México. Hay muchísimos temas en la agenda nacional, que rara vez son tocados por los políticos de siempre, y ahora también yo soy un político de cierta forma. Es una agenda muy compleja, como yo lo planteé en el debate y lo he dicho desde que empecé esta campaña, de lo que se trata es de convencernos los mexicanos de que este país puede ser un país desarrollado, que puede ser un país rico, que puede ser un país que realmente acabe con la pobreza en 20 o 30 años. Y por cierto, tratando de responder anticipadamente a un cuestionamiento que me hicieron ahí desde la escalera, que me apartara del bester, que no sé qué, o que me apartara del bester. Yo no tengo nada que ver con el bester, nadie está atrás de mi campaña, nadie, no tiene nada que ver con mi campaña. Pero sí les voy a preguntar algo, y ya lo responderán ustedes en la intimidad de su aula, o tomándose una cerveza, o sea, con sus amigos. ¿Por qué en México, si es el mismo sindicato, si es la misma dirigencia, si es el mismo sistema educativo en principio? A ver, ¿por qué hay estados que tienen una educación pública de relativamente buena calidad, y otros que tienen una educación fatal, como Oaxaca y como Guerrero? ¿Por qué? Y es muy fácil entonces culpar a fulanito, o a sutanita, o a perenganito, es muy fácil. Quitar responsabilidades de gobierno. Y no estoy exonerando a nadie, todo el mundo tiene responsabilidades. Pero ojo, el responsable de la calidad y de la política educativa es el gobierno, y son los gobiernos estatales. Poco a poco hay que irles diciendo a los políticos cómo queremos que sean ellos y cómo sean los partidos. Hay que ser nosotros mismos políticos, porque ellos se han apropiado de la política nacional. Es una partidocracia. Nos han despojado de la política que México necesita. Y es lo que yo, perdón que sea tan soberbio, trato de hacer en esta candidatura. Se me abrió la oportunidad, Nueva Alianza es el único partido que le abrió su candidatura a un ciudadano, y podrán decir lo que quieran de Nueva Alianza, pero es el único que lo hizo. Y podemos decir muchas cosas peores de los otros partidos, por cierto. Pero son los únicos partidos, es el único partido que lo hizo. Y estos son los únicos partidos que hay en México, no hay otros. Entonces si queremos hacer lo que ya les dije, tenemos que aprovechar a estos partidos. Hay que usarlos en la medida de que podamos, de que tengamos las ganas de hacerlo, y de que se nos abran las oportunidades. Gracias. 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 Gracias.